Las prácticas profesionales y el servicio social son esenciales en la formación del estudiante, toda vez que en ellas se desarrollan habilidades y actitudes frente a un trabajo, por lo que la Facultad de Educación Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa este lo tiene muy claro y es por ello mantienen un sinfín de convenios con diferentes instituciones relacionadas en el deporte para que se desarrollen dichas acciones con los mejores resultados para el alumnado, destacó Mauricio Arturo Avendaño Soto. El director de la mencionada unidad académica puntualizó que es la práctica profesional en donde los jóvenes estudiantes tienen la oportunidad de demostrarse lo que realmente aprendieron en el aula, pero también atestiguar ante las dependencias en donde se presentan cuáles son los conocimientos que tienen y cómo estos les brindarán un espacio en el mercado laboral. Y como institución es un compromiso que tenemos y que nos indica nuestro rector, el doctor Juanel Ojo de Gerraliera, en el buen sentido de atender a la sociedad como se merecen. Hay una infinidad de instituciones, no tengo un número exacto, pero sí constantemente y semestre tras semestre se hace una asignación de los alumnos a estas diferentes instituciones y esto se hace mediante la coordinación de servicios sociales de nuestra facultad. Asimismo, el académico universitario detalló que entre las muchas instituciones en las que los estudiantes de la FEFIDE se desarrollan, tanto sus prácticas profesionales como el servicio social, se encuentran por ejemplo el Instituto del Deporte, el Instituto Municipal de Deporte, así como las instituciones de salud, diversos planteles educativos, clubes deportivos, entre otros. Por su parte, Leslie Hernández Gómez, egresada de la Licenciatura en Actividad Física para la Salud, mencionó que para ella tanto las prácticas profesionales como el servicio social han sido fundamentales para su formación y más cuando hoy tienen ya un contacto directo en la rehabilitación de los pacientes, siendo esto un impulso más en su egreso. Claro, porque uno obtiene una experiencia y ya al salir de aquí del ámbito de la escuela ya llegas con una idea diferente en el ámbito laboral. Así también Francisco Osuna Santa Cruz, egresado de la Licenciatura en Educación Física, al compartir su sentir sobre estas actividades obligatorias, manifestó que todo esto, si bien es un requisito para alcanzar la titulación, es también una gran oportunidad para medir qué tanto se aprendió en el aula y la forma como aplicarlo. Más que nada yo creo que nos prepara para algo un poco distinto a nuestras licenciaturas, pero que también me ha enfocado a lo mismo y pues nos prepara para poder abordar ese trabajo con más fuerza para desempeñarnos mejor. Con imágenes de Sergio Rubio, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana.